una ventana abierta la lluvia y un lejano recuerdo una calle vacía nada más que una calle y el viento corazón en la noche sin que nadie comparta un sueño la lluvia un hombre solo y el dolor de las rosas que han muerto la vida está pasando la vida es lo que pasa no el tiempo eso es así y no importa lo demás es un largo silencio no 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 Gracias por ver el video.